El mundo ya no es como debería ser. Algo se ha cruzado en el camino. Nuestro destino ha cambiado. La humanidad ha caído. No sabemos de dónde vino esa maldad, de la que célula se nutrió. Naciones enteras han sido aniquiladas en tan solo unos días. Estábamos ciegos e indefensos como ovejas entre lobos. Hombres, mujeres y niños fallecieron, devorados vivos. Nuestro fracaso supondrá el fin de la tierra. No quedará un alma para ver la danza de las olas o a los árboles mecerse con el viento. Mi madre una vez me dijo, la vida es un viaje. Probamos de todo durante el camino. Miedo. Valentía. Mentiras. Verdad. Traición. Amor. Todo es parte de un plan. Pero al final tendrás lo que necesitas. Todo esto es por el bien común. No puedo fallarle. Yo marcaré la diferencia. Me acuerdo de todos los sacrificios que hicieron por mí. Me acuerdo. No. 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 No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi plan tendrá éxito! ¡Tú tendrás más tiempo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!